Quiero saber de ti, mi amor Quiero saber de ti, mi amor Quiero saber lo que tú ves en mí Quiero saber lo que piensas de mí Quiero saber de ti, mi amor Quiero saber de ti, mi amor Quiero saber lo que sientes por mí Quiero saber lo que quieres de mí Quiero saber de ti, mi amor Quiero saber de ti, mi amor Quiero saber lo que tú ves en mí Quiero saber lo que piensas de mí Quiero saber de ti, mi amor Quiero saber de ti, mi amor Quiero saber lo que sientes por mí Quiero saber lo que quieres de mí Ah, 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 ah Ah, ah, ah